En el marco del séptimo aniversario del Consejo Estatal de Bioética y del egreso de la primera generación de la maestría en bioética, se firmó un convenio de colaboración académica con la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde el rector destacó la importancia de esta especialidad que aportará recurso humano altamente calificado. El rector Guzmán Fernández destacó también que siguen sumándose esfuerzos por humanizar la práctica de la medicina a partir de los criterios sustentados en la integridad científica y la responsabilidad con la sociedad, pues de esta manera se contribuye a sustentar el ejercicio profesional desde una visión humanística. Toda vez que los importantes avances científicos que a diario nos sorprenden son ampliamente difundidos, permitiendo que cada vez sean más los ciudadanos informados referentes a temas como la biotecnología, la ingeniería genética, la viabilidad de los embriones guardados a bajas temperaturas, el aborto, las nuevas formas de fertilización humana, la utilidad de las células madres, el uso generalizado de trasplantes de órganos, la colonización de seres vivos y los últimos adelantos del genoma humano. Por otra parte, el comisionado de la Comisión Nacional de Ética, Manuel Ruiz de Chávez, agradeció el apoyo de las instituciones de salud y reconoció la labor realizada por el doctor Enrique Arguelles durante su trayectoria profesional, quien a su vez agradeció el apoyo de su equipo de trabajo que ha contribuido a la conformación de los comités de bioética en distintos hospitales.